Generación Solidaria es un grupo de voluntarios de Ravos Mejía que asiste a diferentes merenderos, comedores e instituciones de La Matanza. Actualmente lanzaron una campaña solidaria para juntar 400 cajas navideñas que serán entregadas en esta Nochebuena. Entérate cómo participar en esta nota. Generación Solidaria está hace 5 años. Empezamos con un merendero que se llama Los Pies de Catán, en el barrio González Catán. Empezamos ahí como payas comunitarios, y después con un grupo de chicas que se fue formando, gente que iba y venía con las ganas de ayudar y ser voluntarios, hasta que en un momento decidimos, bueno, ya está, no solamente voluntariado, sino empezar a ayudar generando puentes, porque no solamente es en épocas importantes como la vuelta al cole, Día del Niño y Navidad, sino durante todo el año. No solamente colaboramos con comedores y merenderos, sino también con hogares que sufren incendios, que lo pierden todo. Entonces, bueno, ahí empezamos a generar puentes y se necesita una cama, se necesitan sábanas, cosas de higiene, y ahí empezamos a hacer el puente solidario, ¿no? Esto de generar acciones solidarias. ¿Qué están recolectando exactamente para esta Navidad? ¿Y cómo puede hacer la gente para colaborar? Bueno, lo que estamos recolectando, básicamente, este año, el año pasado, nosotros asignábamos familias, entonces vos podías apadrinar a una familia, y te dábamos una listita de lo que necesita la familia. En este año tan particular, no pedimos que apadrinen, sino que con un alimento no precedero y algo dulce, como un budín, un turrón o un pan dulce, puedan venir y traerlo para poder nosotros armar esa cena de Navidad, que las familias puedan tener una cena de Navidad. También, si quieren colaborar con un juguete nuevo o en buen estado, también lo pueden hacer. También sí, continúa el sistema de apadrinaje, que este año también, hay mucha gente que desde el año pasado se comprometió con apadrinar a las familias, así que está cubierto eso también, pero bueno, están esas dos opciones, ¿no? Puedes traer un alimento no precedero, o podés apadrinar a una familia. Este año, bueno, vamos a estar llevando las canastas, la cena navideña y los juguetes al merendero Hakuna Matata, que se encuentra ubicado en San Justo, en Villa Constructora, que allí hay 18 familias, al comedor y merendero Los Chicos de Achaba, de Villa Constructora, Comedor Manitos Unidas, de Villa Constructora, y sí llegamos al comedor Solcito, que se encuentra ubicado en González Catán. Tenemos pensado este año superar las 400 familias, el año pasado fueron más, pero bueno, queremos que este año poder llegar y no decir por demás, decir, bueno, llegamos a tal merendero y no vamos a llegar, así que este año van a ser poquitos los merenderos con los que vamos a estar llevándoles su cena de Navidad.